Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Llevamos toda la noche y nos dormimos al día Cuando rezamos a la dios para el 20 y lo traer Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Cuando está rapida nos dieron las tres Cuando rezamos a la noche y nos dormimos al día Y nos fuimos en uno, empezamos a la una ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!